...que también las autoridades abordaron durante esta mañana fue este formulario de la Contraloría contra siete generales de carabineros o por eventuales irregularidades que se habrían cometido desde el 18 de octubre. Incluso abogados de 13 de los generales del alto mando, quienes aparecen incluso como parte de este formulario, han asegurado que sus representados no incurrieron en ninguna infracción administrativa. Pues bien, ante estos cuestionamientos fue el propio general director de carabineros, Mario Rosas, quien salió a abordar esta situación. Aseguró que todo se ha estado cumpliendo bajo la normativa de la ley y también agradeció el respaldo que le ha entregado el gobierno durante todo este periodo. Vamos a revisar también parte de las declaraciones que entregó el general director de carabineros. Quiero agradecer el respaldo de la autoridad del gobierno, agradecer el respaldo de la comunidad, de la gente de bien y nosotros, todos nuestros riesgos de control y de prevención desde octubre a la fecha han sido en situación muy adversa. Hemos tenido más de 15.000 eventos de graves atención en el público, hemos sido en muchas ocasiones sobre demandados y sobre esa base hemos tenido que ir readecuando en nuestros cursos de acción. Lo que sí le puedo garantizar a usted y a nuestros compatriotas es que los carabineros siempre nos hemos levantado en las mañanas para hacer el bien. Bien, ahí está entonces las declaraciones que entregaba el general director de carabineros sobre estas distintas acusaciones y cuestionamientos a la policía uniformada. Pero vamos a seguir abordando los temas de las fiscalizaciones que se concretarán por estas fiestas patrias, donde se van a intensificar los distintos controles, se van a hacer también distintas fiscalizaciones a los domicilios en compañía de carabineros, las fuerzas armadas con el fin de fiscalizar que las personas cumplan con las distintas medidas. El aforo permitido son cinco personas adicionales más a las que están en el hogar y es por eso que han asegurado que se tienen que cumplir con todas estas medidas, el uso de la mascarilla, por ejemplo, el distanciamiento social. Y ya todos sabemos, es una fecha bastante esperada para todos los chilenos, para todas las personas. Sin embargo, hay que mantener las distintas medidas para que el coronavirus no se propague más en nuestro país. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por toda la información. Ya 8 con 29 comenzamos a despedir esta edición de 24 AM. Me los dejamos, por supuesto, con más noticias en Canal 24 Horas y por televisión.